Entre estas palmeras que hoy siguen invictas al tiempo el 18 de diciembre de 1956, nació la histórica frase, ahora sí ganamos la guerra, cuyo significado trasciende en el tiempo como máxima expresión del pensamiento de Fidel a no rendirse ante las más adversas condiciones, convertir los creveses en victoria y mantener la fe en el triunfo. Es Cinco Palmas, territorio ubicado en plena serranía granmense y que figura en la historia como lugar de simbolismo, esperanza y memoria. Después de los sucesos de Alegría de Pío, justo en estos parajes se produjo el reencuentro de los hermanos de Sangre y Lucha Fidel y Raúl Castro Ruz y otros expedicionarios del Yate Granma. 65 años después, Cinco Palmas recibe a las nuevas generaciones de cubanos para reafirmar la continuidad histórica como dignos herederos de la valentía de aquellos valerosos hombres que con apenas siete fusiles nos dejaron en la lucha por la independencia nacional. Desde las diferentes manifestaciones del arte y la oratoria, en el acto de reafirmación, se patentizó el compromiso de defender a la revolución desde las aulas, el surco, la producción, la cultura y los servicios. Desde este sitio donde la presencia de Fidel es permanente, los jóvenes cubanos ratificamos lealtad absoluta a nuestra historia. Confiamos en que avanzaremos sin prisa y sin pausa en la edificación de una sociedad más justa, democrática, independiente, soberana y desarrollada. Encabezada por las autoridades políticas y gubernamentales en el territorio granmense, así como de organizaciones sociales y de masas, el Minim y las FARC, la recordación incluyó la entrega de carnes a nuevos arribantes a las filas del partido y la unión de jóvenes comunistas. Ante la ofensiva del imperio en transgredir la resistencia y unidad del pueblo cubano, el legado de optimismo y fe infinita en la victoria que tuvo Fidel en Cinco Palmas hace 65 años, crece hoy en la mayor de las Antillas en el firme empeño de garantizar la independencia y la soberanía de la patria. Jorge Luis Ríos, en directo.